Increíble, bueno haber quedado en el casting y después quedado en el callback, en el callback quedamos como 50 modelos, muy poca y increíble porque por lo menos ya sé que le guste a la marca, o sea, para haber quedado en el callback, increíble no quedé en el desfile, pero no estoy triste por eso porque vi las que habían quedado por primera vez en el desfile este año estaban en un rango de entre los 24 y los 28 años, ¿cachai? Yo tengo recién 18, de hecho mi agencia me dijo cuando quedé en el callback, me dijeron Trini quedaste en el callback, cuando estaba muy feliz pero me dijeron tranquila, si no quedaste en el desfile, no te preocupes, te quedan muchos años por delante porque yo creo que ellos sabían, o sea, partió mi carrera internacionalmente hace 3 meses, recién en Estados Unidos y me fui a trabajar para allá, ¿cachai? Yo todavía no tengo una carrera muy estable afuera, o sea, si bien acá en Chile la tengo estable, afuera está recién partiendo. Entonces ellos en general, Victoria's Secret siempre elige para sus desfiles a gente que tenga una carrera bien estable internacionalmente y si no es muy estable, por lo menos gente con la que hayan trabajado antes para Victoria's Secret, ya sea para Pink, para fotos, para Pink y eso es lo que me di cuenta, o sea, este año el rango de ahora era entre 24 y 28 años más o menos, quedaron 10 mujeres por primera vez, 8 ya habían trabajado con ellos para Pink, hacían siempre fotos para Pink, es como la marca más juvenil de Victoria's Secret y las otras 2 que habían quedado o 3 que habían quedado eran niñas con mucha experiencia afuera, o sea, con una carrera profesional muy grande internacionalmente. Entonces por eso yo no quedé para atrás, o sea, de hecho mi agencia me dijo, le gustaste mucho Victoria's Secret, dijeron que quieren partir trabajando contigo el próximo año, entonces yo por eso estoy tranquila, estoy feliz y no sé, me quedan muchos años todavía por intentarlo, así que yo tuve chocha y quedaron en el callback y vamos a tratar el próximo año, sino el que sigue, así que...